Música 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 Vamos para allá Música Vale, como siempre El octavo huevo esta ahi Vale Y seguimos adelante Vale, vamos a intentar encontrar el huevo Tenemos que mirar en esos cuadrados de allí Me acaban de quitar la super, no sé muy bien por qué Ahí está Vale, llegamos a esta zona Saltamos por aquí Cuidadito que al pisar aquí ya nos quita vida Vale, ya tenemos el noveno huevo desbloqueado Vale, la bruja Así ya tenemos parte de la historia hecho Esta es la ubicación aquí, mirad los cuadros esos Vale, mirando y cuando lo encontremos en la esquina de uno de ellos ¿Dónde está? Pues... Recordad que nos quita vida, vale, salirnos de aquí Vale, ya lo hemos pasado Bienvenidos a bordo Y ahí lo tendríamos Pues nada familia, con esto es todo Ya hemos mostrado dónde está el noveno huevo Cómo llegar a él Vale, cómo cogerlo Y en este caso Cómo completar el libro A ver, nos tenemos aquí de historia Nos venimos a polvo Vale, aquí tendríamos Vale, todos Completamos uno Y aquí tendríamos la bruja, vale Que sería el último El noveno Y aquí ya completamos el libro Pues nada, espero haberos ayudado Espero que os sirva Y si no estáis suscritos al canal Suscribirse Para estar al día de todo E intentaremos informaros En medio de lo posible Pues nada, muchas gracias Os mando un abrazo Os mando un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego